¿Qué onda viejitos? Si quieren ver el horno así O si quieren ver cómo hacemos el molde Para crear esta magnífica pieza Pues acompañennos a la chatarrera No hay ni mal, es viejo, este... Quienes a comprar aluminio pero no encontramos piezas grandes Vamos a ver que nos llevamos nada más para colgar y... ¿Sabes? Nos retiramos, ¿qué es esto? No hay estufas, güey ¿Qué es eso, güey? Ya no sirve, ya es chatarra, güey Ahora sí te lo puedes llevar ¿No encontramos así algo muy grande que... Bueno, algo muy grande que llevar para colgar? No, pues eso está bien, pues, porque ya se va a llenar, güey Es que no sabemos si esto es de Sergio, te lo preguntamos De hecho, vamos a preguntarle de una vez Cuchara de una onza, yo no veo y cucharas de una onza, güey ¿Eso no es un rallador gigante? ¿Cómo va a ser un rallador de verdura eso, güey? ¿Qué te... ¿Pajitomate? ¿Velo completo, güey? No, 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 venlo de arriba a abajo, güey Ensáñaselos bien, güey, porque si no parezco loco ¿Y qué verdura pones, güey? Sandías, güey De Taiwán, güey Esta madre causa guerras, güey Es que yo no hay alumnos Mira, güey, esas sí son llantas para el diablito, güey Tienes modelos diferentes Pues di payasadas, a ver Esperándonos Diles que se suscriban Ya volvimos de la chatarrera Compramos algunas piezas de aluminio Son partes de motores posiblemente robadas También compramos esta cosa de aquí Dice que es para hacerle agujeros a las baldosas Yo la verdad es que... Desconozco Si pueden comprobarlo en los comentarios Como dicen ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Pero no quieres hacer primero molde? Vamos a prender el horno, güey Para que lo vean, güey Aparte de que... ¿Cómo quedó la última vez que fundimos? Pues ahorita vamos a prender el horno Fernando ahorita está limpiando... La caca Creo que Alexa ya jala sola, ¿eh? ¡Matrix! ¡Qué huele, copi, huele, copi! ¡Alexa! ¡Alexa! ¡Cállate! Aquí andamos directos este... ¿Cargón tabuero? Es como de árbol Pues miren, está sencillo este pedo Esta bolsa es un sobrante del anterior video ¿Y la neta está chida? ¿No dejaste el pollo destapado? Por razón, Agata, no haces ruido Ya está prendido este pedo Así que nos vamos a agarrar y vaciarlo Como vamos a fundir el aluminio No ocupamos el super flower Con una pistola de calor convencional Vamos a fundir Así que voy a conectar la pistola al horno Y vamos a echarle más carbón Y a poner el crisol Así que esperen, me lo cago todo esto El crisol es un PTR Soldado con una placa gordita En la parte de abajo Y con dos tornillos para protegerlo No tiene mucha ciencia No tiene mucho sentido Así que simplemente vamos a echarlo de carbón Y vamos a ponerle crisol sobre Ahorita vamos a echar la pieza que vamos a fundir Pero primero vamos a acomodarlo Esto lo que vamos a fundir Así que es un kilo y medio El crisol todavía tiene poquito más Así que para que esto sea rápido Voy a poner un poquito más de carbón por abajo Y es todo Como la tapa no está diseñada para esto Ahorita vamos a ver qué vamos a hacer De momento voy a poner esto por aquí Ay mira Ay mi pechito Esta fue la impresión 3D Hecha totalmente por Fabrizio Como la impresora nada más imprime Hasta 22 centímetros Lo tuvimos que partir Y lo imprimió Tardó alrededor de unas 10 horas Y ahorita lo pegamos Con una brocha le dimos así Con cera Con cera derretida Cera de velas Para que quedara suave Y fíjate que esto sí Pues chica suave Funcionó Pues está suave Ya nada más vamos a hacer el molde Y ya sería todo pues para vaciar Algo más que quiero decir Ah otra cosa Este Nada Hoy voy a hacer lo que nunca he hecho Ayudarle a Fernando Uy es el día ¿Para qué lo quité? Ay con mi dream Ya está fundido El horno ya se quemó Este Dejame conmigo Ay Pues el horno ya no se hizo La cámara interna Cucharín Cucharín A ver Cucharín Ayuda Lo que esperamos que se enfría Tenemos mucha hambre Vamos a ir a echarnos un taquito Ahorita regresamos Ay vea Me dio el mal de Fabricio Yo voy bien contento También el perro mojado El molde Ay ¿Qué pasa si sale mal? Lloramos Lloramos No pues el molde Vimos que salió bien Pero Ese güey Me quebré un dedo Ay mi prensa viejo Una que hace la chatarrera Y la quebré Luego luego O sea ¿Qué onda con Taiwán? ¿No está caliente? Sí Sí Este güey Yo te invoco Thunder 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 Este fue El asombroso resultado La verdad es que no pensábamos Que fuera a quedar también De esta parte de aquí Teníamos pensado Ponerle aquí maderita Pero A lo mejor le ponemos Un hilito Un hilo ¿Vienta? Ahorita lo que vamos a hacer Es perfilar Estas partes de aquí Limar unas que otras Quitar esto Ahorita van a ver Todo en cámara rápida Rápido y sencillo Simplemente un cortecito aquí No se me desesperen Yo sé que así Nos agar la cegueta Punto Adiós Ahorita Ahorita tengo preparado aquí las famosísimas Lijas Lijas Limas 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 Perú Como ya podrán observar El modelo ya está prácticamente brillando Este tiene hasta la lija 100 Más o menos de banda Y ahorita nomás voy a liminar unos sobrantes De los laterales Antes de empezar a lijar con muchas lijas Para sacarle un espejo Anunció a la tienda Este modelo Las 4.000 Mata tus enemigos Y pues la verdad es que quedó bastante bien No le voy a la vuelta No No le voy La verdad es que quedó bastante bien Queríamos hacerle una guarda de madera Pero Podríamos darle rebajado más Y queríamos hacer una guarda de madera Entonces Optamos por hacer algo A la improvisada Este le robamos unos hilos a mi abuela Esta espada Es el primer video que hicimos ¿No lo vean? Ahora En este video hicimos esta chulada La verdad es que nos quedó muy bien O sea Para mí es una bag Yo la diseñé en el feliz box Y dije Esta es una daga Les agradecemos mucho Si se quieren suscribir Aceptamos nuevas ideas y sugerencias Hago un video bastante entretenido de grabar Me siento muy contento con el resultado Y pues Como siempre Agradecerles por ver el video Recuerden suscribirse Y compartirlo Si gustan Pues ya Porque Este Ay 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 O Ay Ay